Llego a un rato, niño, a tu sueño y otra Siento otra vez Pero a una edad no te quiero dar una importancia Te vi a esta humanidad, es tan hermosa, eres tan bella Aunque me he dejado con otro, siento que te quiero otra vez Te amo, te quiero otra vez, yo de verdad Supe que me cambiaste por otra Pero no me importa, yo igual te puedo amar Solo te pido dar una oportunidad De momento, siento que te quiero todo de verdad No te puedo amar, puedo yo dar otra oportunidad Pues que quiero decir que te puedo cargar, no te escucho, te puedo amar Te puedo dar otra oportunidad Para que no me pueda dar una media verdad Hijo, rap, tanto Sé que yo te puedo amar Eres tan bella, es tan hermosa, aunque tú serás tan preciosa Yo sé que te quiero, que se me das una oportunidad también Pero puede que te puedo amarte de más De momento, te quiero que te amo de verdad Es que siempre me gusta, si ahora siento que te amo No te quiero más Yo te quiero otra vez, que me estoy enamorando A través de ti Me encanta, tus piernas son muy hermosas Serás tan bella Supe que me cambiaste por otra oportunidad Para demostrarte de verdad Que te quiero, que te amo de verdad Déjame demostrar Como yo te quiero otra verdad Te quiero otra vez, te amo yo Te quiero yo de verdad De verdad es que te puedo amar Te quiero decir que te puedo dar Eso es tan bien amumbrar Te perdón y te quiero Te quiero otra vez, que te quiero otra vez